Rita Maestre, la que fue novia pareja de Íñigo Errejón, rompe su silencio sobre Íñigo Errejón, hoy rebautizado por parte de Carlos Herrera, lo he escuchado, como Íñigo Erección. ¡Tremendo! Venga, vamos a ver en este vídeo el comunicado que ha escrito Rita Maestre y vamos a especular sobre lo que ha sido realmente este movimiento Podemos, montado por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, que parece que fue más bien un follemos, como decía Macarena Olona, que lo montaron para tener a colitas a un grupo de chicas que luego metieron el partido con filosofías similares y de las que parece ser que se aprovecharon mientras a ellas también les resultaba rentable. Lo que pasa que tal vez con el pasar del tiempo las cosas han cambiado, ya las mujeres no les sacan tanta renta y esto tal vez demuestra una cosa, que las mujeres buscan protección y poder y los hombres básicamente buscan belleza y sexo. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a realizar el análisis psicológico de la carta de Rita Maestre, que la verdad que seguro que vamos a extraer alguna lectura psicológica interesante. No te olvides, estás en un canal de psicología, un psicólogo desde su formación profesional, ve y procesa la realidad de una manera muy diferente de cómo lo hacen los abogados, los economistas. Por tanto, lo que te vas a encontrar en este vídeo va a ser bastante diferente de lo que hayas visto en otros canales. Ah, y espérate hasta el final, porque todas las valoraciones que haré de este vídeo tendrán un giro repentino con una última valoración que haré de la carta de Rita Maestre que te permitirá entender todo lo que te habré dicho antes, pero en otra clave, una clave mucho más esclarecedora. Así que no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Ayer titulaba esto, Wall Street Wolverine, Rita Maestre rompe su silencio, afirma que algunos de los testimonios sobre Rejón se produjeron mientras eran pareja. Un buen novio era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad tras agredir a una mujer de 20 años en un hotel. Ah, ¿y por qué lo callaba? Interesante reflexión, ¿verdad? ¿Tal vez porque tenía algo que ganar mientras tanto Rita Maestre? ¿Tal vez porque recogía alguna migaja de esa relación de dependencia, esa relación tóxica simbiótica en la que es típico que muchas personas con perfiles de personalidad oscura acaban metiéndote? Que duda cabe de que tal vez estemos hablando de relaciones de interés, donde las mujeres obtienen algo a cambio de dar algo, ciertas concesiones, por qué no, físicas, y los hombres obtienen algo a cambio de distribuir esas cosas que tanto pueden interesar a las mujeres. Ramsey Ferrero decía, Esto demuestra la teoría de que los hombres buscan belleza y juventud y las mujeres dinero, éxito y poder. ¿Alguien piensa que Errejón hubiese tenido ese éxito como mileurista? Pues la verdad que un tipo con una dentadura así, desde luego creo que no. Vamos a escuchar y cómo lo retrata Vicente Valles. La imagen y la figura de Errejón han estado siempre asociadas a la defensa de causas como el feminismo y la violencia de género, de los que él mismo siempre ha presumido con orgullo. Las que van a ver son sólo una pequeña muestra de todas las veces que Errejón pidió contundencia contra los delitos de los que ahora ha sido denunciado. Hace falta ya un gobierno valiente que diga que ni una menos, que ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista. La violencia machista no se ejerce sólo dentro del ámbito de la pareja, que hay muchos ámbitos donde se ejercen agresiones contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Alrededor de 5 millones de mujeres españolas ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual. Tenemos que cambiar. Me pregunto si Errejón no se esmeraba para contribuir a que esa cifra subiera con el fin de disponer de material para justificar sus intervenciones. Es siempre el mismo círculo, como puedes ver. Estamos hablando de gente que primero te parte las piernas para después justificarse en el acto de darte las muletas y hasta en punto de que le vayas a dar las gracias. Generar una dependencia. Yo te hago daño, yo contribuyo a que este daño exista con el fin de que después tú tengas una necesidad y yo que dispongo del poder para cubrir esa necesidad te vaya cubriendo esa necesidad y tú hasta me lo vayas a agradecer. No es más que la ley del solo sí y sí. Y ahora tal vez entendamos dentro de ese mecanismo perverso por qué la ley del solo sí y sí se diseñó de una manera para lanzar a violadores y agresores a la calle. Porque lo que querían era eso. Es decir, todos los hombres en banda de este movimiento que han propuesto, que proponen, que promueven este movimiento realmente creo que tienen un interés muy claro y evidente de contribuir a que esas cifras se incrementen, se incremente allá donde no pueden llegar ellos con su miembro viril, no les da basto, pues entonces que lancen aquellos que saben que lo pueden hacer, que son aquellos que ahora están en la cárcel. Claro, si estuvieran en la cárcel, pues seguir en la cárcel, pues ¿quién va entonces a agredir a las mujeres como para después justificar la necesidad de que salgan estos imbéciles a decir estas cosas? Y que después se activen toda una serie de mecanismos a través de los cuales pedir presupuesto y retribuir dinero y generar un negocio. ...la ley para que todas las violencias sexuales sean tratadas como tal y para que a la violación se le llame violación. Que de cada dos mujeres que denuncian a su agresor, una se tiene que volver a casa sin protección. Que pretenden esconder tanta muerte, tanto dolor, tanto abuso, tanta violación debajo de las alfombras. Queremos que no haya ningún lugar para la ambigüedad, solo si es sí y que todo lo demás es no. La cultura de la violación no tiene cabida en nuestro país. Aumentan las agresiones sexuales, aumenta la violencia machista contra las mujeres. ¿Qué está pasando? Así eran las cosas cuando se daban lecciones a los demás. Hace ya cinco años, Errejón tuvo ya un encontronazo político con Isabel Díaz Ayuso cuando Ayuso sintió que Errejón la trataba con una actitud machista. De verdad que no sé si es un problema de comprensión o es un problema de cinismo. Se lo voy a decir más despacio. Escríbanos usted los discursos. Díganos ustedes cómo tiene que ser la oposición. Mire, señor Errejón, si yo fuera una mujer de izquierdas, usted los ataques machistas que me ha lanzado, se las hubiera tenido que tragar. Han estado siempre haciendo bandera del feminismo y están involucrados luego en todo tipo de causas y de problemas que tienen que ver siempre con violencia contra la mujer, agresiones sexuales, en fin, que tienen que volver a enrollar otra pancarta más que se les cae. Y fíjate que a demostrar todo este mecanismo perverso sale ayer Rita Maestre que se mantuvo en silencio mientras esto le convenía posiblemente. Y lanza un comunicado que vamos a leer, que es un comunicado bastante largo, y lo vamos a desgranar. Resulta complicado encontrar palabras después de días tan intensos y difíciles. Una vez he podido leer con detenimiento y apenas empezar a digerir los testimonios de varias mujeres que han dado el paso de contar distintos episodios de agresiones y vejaciones, lo primero es hacerles llegar el respeto y todo mi apoyo. Y es extraño hablar en público de mi vida personal, pero desde hace días una parte de mi vida está ahí expuesta. Así que tengo la necesidad de contarme yo. Sí, porque varias personas han llamado en causa a Rita Maestre. El primero de todo, Roberto Vaquero, que dijo, ojalá hable Rita Maestre, que conoce muy bien a Íñigo Errejón. Como todo el mundo sabe, Íñigo Errejón y yo fuimos pareja durante varios años. Y aunque llevábamos mucho tiempo distanciados, todo lo que ha ido trascendiendo esta semana me abruma y conmoción especialmente. Porque estoy descubriendo ahora que algunos de los episodios de comportamiento y violencia misógina denunciado por las víctimas sucedieron cuando él era aún mi pareja. Una persona de apariencia normal, un buen novio, era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel. Y no es novedad, porque el feminismo nos ha enseñado hace mucho tiempo que los ag-sores, que se suelen presentar como seres monstruosos excepcionales, son un padre, un hermano, un compañero de trabajo o tu pareja. Pero es sobrecogedor porque ahora no es una teoría ni un lema. Es mi vida y me resulta imposible no hablar desde ahí. A ver, señora Rita Maestre, ¿qué es lo que podemos trascender de aquí? Que parece ser que hasta ahora ha estado haciendo política desde la teoría, entonces, ¿no? Porque ella dice aquí, porque ahora no es una teoría ni un lema. Entonces, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis estado engañando a los españoles vendiendo políticas basadas en teorías que no estaban comprobadas? Eso es el fraude de años y años de agenda igualitaria, supuesta agenda igualitaria, y ahora te justificas con esto. Pues yo, sinceramente, no te creo, y creo que lo que estás haciendo ahora es una fabricación de un nuevo relato porque no se sostiene para ti el rol que ha tenido y el silencio de complicidad que has mantenido durante años. Entonces, estás tratando de fabricar una realidad con el fin de justificarte. Esta carta, en este caso, hasta este momento, surte el mismo efecto de la carta de renuncia de Íñigo Errejón. Tratar de construir una realidad con el fin de, vamos a verlo, sí, responsabilizar a terceros de no haber tenido conductas ejemplares en pasado. Desde luego, lo que está diciendo aquí, de ser, podemos hacer con lo que está diciendo aquí, podemos tener dos posiciones. Creérnoslo o no creérnoslo. Si nos lo creemos, entonces tendremos que señalar a Rita Maestre por incompetente y por fraude, prácticamente electoral, por vender una agenda que ni siquiera ellos tenían comprobada a través de la evidencia, porque hablaban desde la teoría y desde el idealismo. ¿Cómo vas a vender a un país teorías? Tiene que basarte en evidencias, y si no, no la vendas. Eso es una mera incompetencia. Eso es admitir que has realizado un fraude. Y si no nos lo creemos, pues entonces caemos en lo mismo. Es un fraude porque estás tratando de mentirnos. Ahora, para cubrir tu incompetencia previa. Es decir, que los dos caminos llegan a la misma conclusión. Que Rita Maestre está siendo un fraude como persona a la hora de decir esto. También desde ahí necesito contestar a quienes hoy especulan alegremente con el grado de conocimiento de sus acciones o complicidad en los espacios de convivencia personal o política de los que formaba parte. Evidentemente, es imposible que cada una de las personas que hemos compartido con él parcelas de nuestra vida, en el ámbito que sea, no pensemos como no pudimos ver que estábamos ante alguien con esas múltiples caras, como pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación. Porque ese es lo que es quien sostiene en su día a día una red de acciones, vejaciones de esta magnitud. Un manipulador. Es decir, aquí lo que está diciendo Rita Maestre, que ha sido víctima continuada durante años de una operación de gaslighting propiciada por parte de un manipulador, perverso narcisista, un psicópata, un maquiavélico. Durante años. Podemos admitirlo, ¿vale? Ella lo que está diciendo aquí es me ha hecho gaslighting y llegó el rejón durante años y es por eso que no pude no pude no pude denunciarlo. No me había dado cuenta. Iba ciega. Ahora estoy abriendo los ojos. Vale. Ahora puede resultar muy fácil y tentador poner las diferentes informaciones que han trascendido bajo un foco de obviedad que sencillamente no es tal. Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún incumbrimiento de ninguna acción ni acción violenta porque no lo ha habido. Más bien, me siento profundamente engañada y ese engaño resulta devastador. Aquí sí que Rita Maestre, contrariamente a lo que hace Cristina Fallarás, ¿vale? Lo que publica Cristina Fallarás, separa muy bien en lo que es un delito de lo que es un despecho, un engaño, una frustración emocional, ¿no? Que es lo que podría ser esa denuncia de la Elisa Mouliá. Por cierto, escríbeme si quieres que analicemos la denuncia porque la tengo de Elisa Mouliá que la verdad que es desde el punto de vista psicológico tiene muchísimas cosas por decir. Hoy he elegido tratar esta carta de Rita Maestre pero bueno, si quieres que veamos lo de Rita, hagamos una cosa. Si llegamos a 20.000 visualizaciones de este vídeo vamos a realizar también el análisis de la carta de Elisa Mouliá. Así que comparte este vídeo con el mayor número de personas y si llega este vídeo a 20.000 entonces hago también el vídeo donde analizo psicológicamente la denuncia de Elisa Mouliá que es tremenda. La denuncia de Elisa Mouliá ya te digo de partida que es una denuncia de una mujer frustrada en su expectativa de tener algo con una persona que le ha defraudado. Pero una cosa es defraudar a una persona otra cosa es sentir esa decepción ¿vale? Y otra cosa es ser víctima de un delito. La cuestión que tal como pone la denuncia está elevando a delito una simple decepción sentimental. Ojo. Vamos al margen de que esa denuncia pone de manifiesto unos rasgos de personalidad de Elisa Mouliá te está poniendo los dientes largos y quiere que la analice ¿verdad? Unos rasgos de personalidad de Elisa Mouliá que no son muy diferentes de Íñigo Errejón. Tal vez están destruyendo entre sí uno con otra y son más parecidos de lo que ellos creen. Vamos a seguir leyendo. Ahora lo importante es el dolor de las víctimas que tienen que sentirse respetadas y acompañadas. Aquí hay un cálculo electoral por parte de Rita Maestre decir ahora que Íñigo Errejón se ha ido al carajo tengo la oportunidad de posicionarme y no voy a cometer el error que cometió Íñigo Errejón por el que ha sido criticado y era que en su carta no había dado disculpas a nadie sino que solo había hablado de sí de sí de sí de sí de ese acto puramente narcisista egolátrico pues aquí Rita Maestre quiere mostrar algo de empatía que no sabemos si es empatía fabricada una falsa empatía un fruto de un cálculo electoral lo cual ubicaría a Rita Maestre en mostrar algún tipo de rasgo no muy diferente de la personalidad de Íñigo Errejón pero vamos a ver si encontramos alguno más porque de momento no hay tantos lo importante es erradicar las conductas y acciones machistas de la política de la sociedad cueste lo que cueste y caiga quien caiga sea quien sea el perpetrador y sea quien sea la víctima alguna vez cambio la palabra porque no quiero que YouTube me censure el vídeo lo importante es terminar con cada espacio de impunidad con cada pequeño detalle que minimiza los comentarios las actitudes y las acciones que no deben tener cabida aquí hay un cálculo en este párrafo hay un cálculo electoral las mujeres estamos hartas de eufemismo de evasivas de que el foco se ponga sobre nosotras de que la conversación pública gire en torno a la excepción de lo escabroso y no de la normalidad que sostiene tanta violencia cotidianas estamos hartas de sentirnos juzgadas cuando hemos formado parte del entorno personal de la XOR estamos hartas de que no se nos crea y se nos cuestione cuando somos víctimas de no saber dónde acudir cuando nos ocurre algo como cualquiera de las cosas que están ocupando portadas y titulares en toda su escala de gravedad quiero agradecer especialmente a todas las redes de mujeres que ponen las herramientas pero sobre todo el apoyo la escucha y el cuidado para hacer que juntas tengamos la fuerza y la dignidad que intentan arrebatarnos ¿qué está haciendo aquí? un discurso identitario con cálculo electoralista con el fin de ella sí mantenerse en la política descolgarse de Íñigo y Rejón y tratar de recoger los restos de recoger el vacío ocupar el vacío que deja Íñigo y Rejón en la política con un discurso otra vez sectario victimista identitario y colectivista centrado en las mujeres ánimo también a cualquier mujer que haya sufrido una situación de acoso y que se valga de las redes de apoyo feminista para seguir adelante y reflexiono con sinceridad puede que no haya tarea política feminista más importante que ponerse a disposición de ello nada va a poner a poder amordazar esta ola de dignidad es otra de las lecciones de la fuerza del feminismo yo desde luego me voy a dejar la piel en que así sea mucho ánimo compañeras y un abrazo enorme sin todas no hay nosotras Rita Maestre en esta carta tenemos tres elementos básicamente Rita Maestre quiere desmarcarse de Íñigo y Rejón dar a conocer que ella ha sido víctima de un gaslighting en la pareja razón por la cual ella trata de quitarse de encima la responsabilidad de haberse dado cuenta y tener que haber señalado a Íñigo y Rejón políticamente para que esto se parase antes es una carta que trata de poner una digamos una barrera a todas aquellas insinuaciones que la ubican políticamente entre aquellos responsables conocedores de la situación de Íñigo y Rejón y que podrían haberlo denunciado y no lo hicieron y que fueron cómplice posiblemente de esto y a la vez trata de utilizar en la segunda página el vacío dejado por Íñigo y Rejón para con un discurso victimista colectivista identitario ocupar el vacío político esas son los tres digamos las tres motivaciones implícitas que yo leo en esta carta que si dice aquí ahora no es una teoría ni un lema es decir ella conocía muy claramente la teoría y si uno conoce muy claramente la teoría sabe cuáles son las red flags dentro de una relación y es imposible que estando años con una persona no veas la red flag ahora que puedes haber sido víctima de gaslighting y no haber sido consciente de esa red flag me lo puedo creer me lo puedo creer porque yo también he tratado con personas que han estado en esa situación ¿vale? entonces en ese sentido que a Rita Maestre le puede haber pasado que dentro de el tipo de relación incluso de conveniencia haya querido mirar a otro lado o mejor dicho no haya sido capaz de tomar una plena conciencia de toda la red flags que podía presentarse en la relación de Íñigo Errejón porque estoy convencido que las hubo y las vio pero que no fue capaz o no quiso sentirse capaz de en fin darle la importancia que tenías y esto sucede a muchas personas no lo discuto ¿vale? por tanto respeto en esa situación de Rita Maestre lo que sí no me parece correcto es que ella después de tantos años diga que afirme a través de esa frase que parece ser que ella ha llevado un discurso político desde la teoría ¿no? y no haya sido capaz de ver la realidad por lo que es ¿no? en fin yo no sé si tú quieres a gente que la política haga la cosa desde la teoría yo creo que quiero que políticos que sean pragmáticos y que hagan la cosa no desde la ideología sino desde lo que es la evidencia de los hechos ¿no? pero lo curioso es que mientras Íñigo Errejón tenía poder posiblemente las relaciones con él podrían ser como la de máximo de 365 días ¿qué ocurre? que cuando un hombre pierde el poder y lo pierde de mala manera la vergüenza que siente una mujer por haber sido pareja de una persona un ángel caído es tal que le devuelve a la realidad ¿sabes? de esas cosas ¿no? de esos memes que circulan por Instagram ¿no? la relación con Íñigo Errejón en Instagram podría ser máximo ¿no? la relación con Errejón en la realidad pues es lo que ha sido pero que duda cabe de que esto nos demuestra como el relato puede cambiar a posteriori y todo aquello que puede haber sido incluso una relación sucia una relación intrigante una relación de alto impacto emocional como aparecen en la serie como 365 días esas películas creo que en una trilogía se sostienen solo mientras esa persona goza de una fama y de un poder político en el momento en el que todo esto cae el hecho de que se conozca que tú has sido pareja de esa persona ya no te produce esa sensación de glamour que tal vez le pudo haber producido a Rita Maestre y te devuelve al suelo a una realidad incómoda cuya vergüenza no eres capaz de asumir hasta el punto que tienes que publicar una carta casi disculpándote y esto es lo trágico lo dramático y lo rastrero de la condición de este tipo de mujeres que mientras huelen el poder mientras huelen el glamour mientras huelen la primera línea en la persona con la que se acuestan y comparten relación hasta incluso alardean de ello y presumen en redes sociales pero en el momento en el que por alguna razón esa persona cae en disgracia todo ese presumir se viene para abajo hasta convertirse en la vergüenza que te tiene que llevar a escribir unas cartas tan rastreras como esta esta es mi conclusión y esta es la bajeza moral que puedo leer de la carta de Rita Maestre pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú ¿crees que de no haber caído Íñigo Errejón Rita Maestre hubiese escrito esta carta? ¿cuánto hay de ese perverso mecanismo feminista de atribuir glamour y éxito a una relación solo en la medida en la que la persona con la que está disfrutando de esa relación tenga un gran impacto social sea visible incluso tenga poder? ¿crees que son relaciones sanas? ¿crees que las personas que se prestan a este tipo de relaciones son trigo limpio? ¿es entonces Rita Maestre trigo limpio? eso es un trabalengua te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!